11 señales de que tus riñones necesitan ayuda. Los riñones son los órganos que se encargan de limpiar nuestro cuerpo mientras logran el equilibrio perfecto entre la producción de hormonas y la sangre. Su buen funcionamiento da como resultado un organismo sano. Pero, ¿qué sucede cuando estos no trabajan como deberían? Aunque la interrogante se vuelve más grande. ¿Cómo saber que los riñones no están trabajando bien? Y es por esta razón que hoy traemos para ti estas señales de que tus riñones necesitan ayuda. Antes de iniciar, quisiera que me regalaras un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún vídeo. Comencemos. Número 1. Dificultad para orinar. Si sientes ardor o dolor al orinar o tienes esa sensación incómoda de frecuentar el baño y cuando al fin lo logras, solo salen unas escasas gotas, es muy probable que el rendimiento de tus riñones haya disminuido un poco. Número 2. Orina espumosa. Cuando los riñones se inflaman, esto se ve reflejado en la orina, la cual presenta una consistencia espumosa y si no es tratada a tiempo, puede dar pie a la albuminuria, enfermedad renal generada a causa de cantidad excesiva de albúmina en la orina. Número 3. Piernas inflamadas. Tus piernas pueden doler un poco cuando has caminado por varias horas, eso es normal, pero lo que no es común es que se inflamen y permanezcan así durante un tiempo prolongado. Las piernas inflamadas indican que los fluidos en tu cuerpo no están en equilibrio, generando con ello que la eliminación de sustancias sobrantes en el cuerpo disminuya y produzca la retención de líquidos. Número 4. Tensión alta. Cuando somos víctimas de hipertensión, nuestro corazón bombea la sangre con más fuerza, más de la acostumbrada. Esta acción puede dañar los vasos sanguíneos, especialmente los de los riñones. Aunque no debemos ignorar que un fallo en los riñones también puede generar hipertensión. Estos funcionan como un ciclo que puede poner en riesgo nuestra salud. Número 5. Cansancio excesivo. Cuando la cantidad de eritropoyetina no es la suficiente, nos sentimos cansados ya que la oxigenación del cuerpo se ve limitada. La interrupción en la producción de dicha hormona puede ser el resultado de un mal funcionamiento de los riñones. Número 6. Dolor en las lumbares. Un dolor punzante en la parte baja de nuestra columna puede ser señal de un erróneo funcionamiento en los riñones. Si al orinar sientes molestia en la zona lumbar, tal vez seas víctima de cálculos o piedras que estén alojados en tus riñones. Si estos no son extraídos de tu cuerpo, cada vez será más difícil orinar y en casos extremos será necesario someterse a una operación. Número 7. Dolor de cabeza. Tal vez tu apretada agenda de trabajo te genera un poco de dolor de cabeza, pero ¿sabías que este malestar puede estar asociado con un mal rendimiento de tus riñones? Los riñones evitan que los desechos se acumulen en la sangre y cuando dicho trabajo no es realizado a la perfección, da a pie al síndrome urémico, generando consigo dolor de cabeza y una sensación muy incómoda a causa de picores en la piel. Número 8. Sangre en la orina. Esta tal vez sea una de las señales más alarmantes. El color de la orina debe ser amarillento y aunque este varía de acuerdo a la cantidad de líquido que se ingiere, un poco de sangre en ella no es normal. La sangre en la orina indica la aparición de cálculos renales, depósitos sólidos que obstruyen la salida de la orina. Número 9. Azúcar alto. La diabetes y la insuficiencia renal van de la mano. La glucosa cuando se acumula en la sangre puede ser mortal. Esta limita el trabajo de los vasos sanguíneos de los riñones, generando consigo mucho dolor y molestia al orinar. Aunque si bien esto tal vez no sea un síntoma propio, es señal de que tus riñones necesitan ayuda. Una revisión médica no estaría nada mal. Número 10. Piel seca. Aunque para algunos resulta extraño, tener una piel seca es señal de que tus riñones necesitan ayuda. Estos extraen todo componente que resulte dañino para nuestro cuerpo, permitiendo así un equilibrio entre los minerales y nutrientes que nos aportan los alimentos que ingerimos. Pero cuando no funcionan correctamente, se genera un exceso de líquido y desechos que causan resequedad y picazón en todo el cuerpo. Número 11. Sabor metálico. Esta es una señal que muchos ignoramos. Cuando el sabor metálico hace presencia, es evidente que algo anda mal y nuestros riñones pueden ser la causa. Esto se debe a la acumulación de desechos en el torrente sanguíneo, causando así que el sabor de los alimentos que ingerimos cambie. Bien, eso es todo por este video. Si el contenido te pareció útil e interesante, dale manita arriba y considera suscribirte a nuestro canal. Nos vemos pronto.